Martes catorce de mayo, Nenazí, San Felipe del Progreso, Estado de México, invita a su fiesta patronal en honor a San Isidro Labrador, Admeniza el ritmo de música norteña, Pulso Régido. Además, baila el ritmo de la cumbia con la sonora de NMT. Se me perdió la cadenita con el cristal del nazareno. Y por si fuera poco, los internacionales reyes de América. ¡Chulos, chulos, caminantes! Que me olvide de su amor, que lo nuestro fue un sueño. Y por primera vez en la región se presenta con la originalidad del sentimiento muertero. ¡Banda los Guajapes! Evento con causas cien pesos. Todo lo recaudado será donado para obras de la iglesia. ¡No te lo puedes perder! 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 ¡No te lo puedes perder!